Imagina vivir como un don nadie, por debajo de la línea de la sociedad, sin derechos y sin poder quejarse. Despreciado y, la mayoría de las veces, sometido a situaciones en las que ni siquiera podrías decir no. Hola viajeros de la historia, hoy viajaremos a la antigua Roma para conocer cómo era la difícil vida de un esclavo. ¿Tienes curiosidad por saberlo? Pues deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. Los esclavos hacían todo tipo de trabajos. Los esclavos en la sociedad romana estaban presentes en todos los aspectos de la vida. Desde los esclavos domésticos hasta los trabajadores agrícolas, los esclavos eran fundamentales para el funcionamiento económico del mundo romano. Clasificados generalmente como urbanos o rurales, los esclavos hacían de todo, desde cocinar y limpiar hasta extraer plata. En las fincas rurales, los esclavos podían realizar tareas domésticas y no domésticas. Trabajando como herreros, panaderos y guardias. Los prisioneros de guerra se vendían a menudo como esclavos, convirtiéndose a veces en esclavos públicos utilizados para apagar incendios, atender edificios públicos y servir de verdugos. Los esclavos eran propiedad, pero según el derecho romano tenían la posibilidad de alcanzar la libertad a través de diversos procesos. La más antigua y fácil era simplemente recibir la libertad de su amo, tal vez en un testamento, aunque normalmente había una ceremonia formal y un pago. Los esclavos que esencialmente se vendían a sí mismos a la servidumbre, podían pagar su deuda a lo largo del tiempo, logrando la libertad tan pronto como se concluía el contrato. Los esclavos también podían desarrollar algún tipo de riqueza, con una cuenta que controlaban mientras seguían bajo la autoridad del amo. La riqueza podía ser la tierra o la moneda, y aunque técnicamente seguía estando bajo el control del amo, los esclavos con acceso a suficiente dinero, podían canalizar fondos y recursos en beneficios para sus amos, mientras desarrollaban su propia riqueza. Esto podría utilizarse para comprar la libertad. Los esclavos liberados se convertían en clientes de sus antiguos propietarios, pero se les prohibía ocupar cargos públicos. Según el jurista romano Gallo, los esclavos menores de 30 años no podían ser liberados durante el primer siglo después de Cristo, mientras que también se imponían límites al número de esclavos que los propietarios podían liberar en sus testamentos. Los propietarios eran libres de castigar a sus esclavos. Se esperaba que los esclavos se comportaran y, según las fuentes, conocían las consecuencias si no lo hacían. Los propietarios de esclavos podían golpearlos y castigarlos con severidad, infligiéndoles desde azotes hasta cadenas y grilletes. Los amos también podían vender a sus esclavos, ejecutarlos en la horca o crucificarlos y hacerles realizar las peores tareas posibles como castigo. Los esclavos fugitivos eran marcados para disuadir de futuras infracciones. Algunos esclavos fueron entrenados para ser gladiadores. Los hombres y mujeres que luchaban en los juicios de gladiadores eran en su mayoría prisioneros de guerra, criminales y, a menudo, esclavos. Los primeros esclavos colocados en las luchas de gladiadores aparecieron ya en el siglo III a.C. Un conocido esclavo, Espartaco, fue entrenado en una de las escuelas de gladiadores del Imperio Romano, para luego ser subcontratado para un conflicto. En las escuelas imperiales, los gladiadores eran más o menos prisioneros, pero recibían comida, atención médica y entrenamiento especializado en aparatos. Muchos antiguos esclavos también se ofrecieron como voluntarios para ser gladiadores. Con oportunidades limitadas, una vez liberados, se entregaban a la servidumbre prestando un juramento de gladiadores. Tenían sus propias habitaciones Los esclavos urbanos y rurales vivían en habitaciones alejadas de sus amos. Los sirvientes domésticos seguían viviendo en la casa del amo, a veces incluso durmiendo cerca para satisfacer sus necesidades durante la noche. Pero se hacía un esfuerzo por mantener a los esclavos separados de los hombres y mujeres libres. Sus habitaciones solían estar cerca de los almacenes y podía compartirse con otros sirvientes. Las habitaciones de los esclavos en las villas rurales romanas también estaban situadas en la casa principal, pero su ubicación exacta sigue siendo incierta. Algunos planos indican que los esclavos vivían más cerca de sus zonas de trabajo que de sus propietarios. Llevaban túnicas muy básicas Los esclavos recibían ropas sencillas, no muy diferentes de las que llevaban los hombres y mujeres pobres. Los amos sabían que los esclavos debían ir bien vestidos, por lo que les proporcionaban una túnica de cuatro pies y una capa cada dos años. Cada dos años se les entregaban zapatos. Como no ciudadanos, los esclavos no podían llevar togas ni ropa metálica, y las mujeres esclavas no llevaban estola, un vestido que se ponía sobre la túnica. Según Seneca, el senado romano se planteó una vez instituir un uniforme para los esclavos con el fin de distinguirlos más claramente en la sociedad. Finalmente decidieron no hacerlo, para evitar que sus esclavos supieran exactamente cuántos miembros de sus filas había. Los esclavos provocaron el miedo a la revuelta. Los romanos tenían el derecho a estar preocupados. Hubo algunas peleas menores entre esclavos y amos, pero hubo una rebelión de esclavos a gran escala que realmente supuso un riesgo para la sociedad romana. La revuelta, liderada por Espartaco, un esclavo y gladiador tracio, hizo que unos 70.000 esclavos y partidarios lucharan contra el ejército romano. La preocupación por futuras revueltas llevó a emprender algunas acciones legales para garantizar, o al menos fomentar, un mejor trato con los esclavos. Los grupos extranjeros constituían la mayoría de los esclavos. La esclavitud no dependía de la raza o la etnía, y el número de esclavos en el mundo romano variaba en cada momento. Tras las guerras púnicas, miles de hombres y mujeres fueron esclavizados, muchos de los cuales sirvieron como artesanos y trabajadores agrícolas. A medida que el imperio se expandía, Roma tomaba cada vez más prisioneros de guerra, y los no romanos eran esclavizados, incluyendo individuos de Grecia, Egipto, África del Norte, Galia y Asia Menor. Las esclavas eran asistentes personales de las mujeres Las esclavas no estaban exentas del trabajo manual, pero a menudo realizaban tareas personales para las mujeres romanas ricas y de la élite. Las esclavas podían ser entrenadas para aplicar cosméticos y peinar el cabello o servir como nodrizas. La emperatriz Libia, esposa de Augusto, tenía más de mil asistentes, muchos de los cuales eran esclavos y esclavas. Las esclavas también eran vulnerables a los deseos de los amos. Un amo podía permitir que sus esclavos tuvieran relaciones con las esclavas, incluso cobrando una cuota por ello. Habilidades y subastas Los esclavos de todas las partes del imperio se vendían a nivel local y a grandes distancias, a veces por medio de apoderados. Cuando los esclavos eran llevados al mercado, se les desnudaba para mostrar a los posibles compradores que estaban sanos. Los vendedores de esclavos estaban obligados a revelar cualquier enfermedad, así como si el esclavo era un fugitivo o podía llegar a serlo. Los compradores pagaban precios más altos por los esclavos que estaban en buenas condiciones y poseían habilidades útiles. Comparable al valor de un gladiador, un esclavo con experiencia en contabilidad o con conocimientos de un oficio como la alfarería, el curtido o el trabajo textil, era ideal para comerciantes e industriales. Los esclavos con un alto nivel de educación podían servir de maestros, mientras que las mujeres solían ser peluqueras y perfumistas. Los hombres fuertes y en forma podían ser enviados a trabajar como jornaleros agrícolas, pero también eran utilizados como guardaespaldas. Los esclavos tenían abogados. La esclavitud estaba muy extendida y era fundamental para la economía romana, pero había diferentes opiniones sobre cómo debían considerarse los esclavos en la sociedad romana. Los estoicos, sobre todo Séneca el joven, escribieron sobre la relación entre el esclavo y el amo, destacando la humanidad del primero junto a la responsabilidad del dueño de ser amable y paternalista. Según Séneca, los esclavos proceden del mismo linaje, son vistos por los mismos cielos y en igualdad de condiciones, como tú, respiran, viven y mueren. El antiguo esclavo Epicteto vivió y enseñó en Roma, reclamando igualmente el trato justo de los amos hacia los esclavos. Epicteto consideraba que los esclavos eran nobles, algo que no está necesariamente relacionado con la libertad. ¿Qué vida tan sufrida para un esclavo romano, no? ¿Te ha gustado el video? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!